noticias como siempre colombia tiene mucho para expresar todos los días viene una que nos llama mucho la atención ya desde la presidencia de la república el gobierno de gustavo petro está buscando sacar de prisión obviamente a los jóvenes que llaman los de primera línea que están detenidos en diferentes cárceles del país por los hechos que tienen que ver con el 28 de abrir y el inicio del famoso paro nacional que ha dicho la senadora maría fernanda cabal se trató más de una toma guerrillera que realmente de un paro se ha sabido que la consejera presidencial para la juventud la señora gabriella pozo tuvo un encuentro con el ministro de justicia nelson néstor osuna por medio del cual le solicitó el inicio del diseño del plan de acción para lograr la salida de prisión de los integrantes de primera línea al insistir en que ellos son presos políticos de lo que llamaron ellos el estallido social lo más curioso de todo esto doctor fernando es que uno ve cómo van corriendo presurosos a sacar de la cárcel a personas que fueron detectadas en audios que fueron conocidos por la opinión pública y hechos de violencia contra los servidores públicos la policía que harán a más de mil cuatrocientos de ellos heridos los de uno corriendo desde el ejecutivo desde el gobierno nacional para sacarlos de la cárcel pero no vea uno dónde está la asistencia y la ayuda a los heridos y a las familias de los policías que aparecieron en medio de esa tragedia que fue ese paro violento dentro de esa estrategia se comenzó a a a llevar una serie de solicitudes entre otras una petición formal que se le hizo al impec para que fueran trasladados estos dos zonas de primera línea a regiones cercanas donde se encuentra su arraigo familiar el ministro de justicia nelson afirmó que una de una carta que al director del impec el general ya sí castellanos para que se realicen los traslados también tiene la rúbrica de la consejera presidencial para la juventud gabiela pozo esa carta dice entre otros ese documento mediante la presenta dirigimos a su despacho con el fin de solicitar que se realicen los siguientes traslados para buscar el acercamiento familiar de las personas privadas de la libertad que han manifestado ser judicializadas en el marco de la protesta social ya usted como utilizan el lenguaje no le llaman protesta social a un hecho que fue absolutamente violento y que no escapa a los ojos de nadie porque todos nos dimos cuenta de ello en los casos de las personas que se encuentran en custodia de la policía nacional les solicitamos el cubo carcelario en el lugar que garantice el acercamiento familiar dentro de este grupo de personas que se está solicitando el famoso acercamiento familiar está un señor que se llama sergio andrés pastor señalado como alias 19 todos lo recordamos un sujeto con la cara tatuada las orejas perforadas y que está detenido en la cárcel de máxima seguridad estuvo en la picota pero luego fue movido de este lugar recuerden ustedes que de ese supo cómo coordinaba a otros integrantes de primera línea para atacar a uniformados del smart alias 19 luego de esto fue trasladado a la cárcel de valledupar y en la carta ministro suner y le pide el director del impec nuevamente el traslado a la picota en bogotá es lo que se sabe por ahora de ese documento y lo curioso doctor fernando es que se está intercediendo tanto por estos señores de primera línea cuando muchos de ellos tienen evidencia la fiscalía la autoridad de que fueron claves en los ataques contra la fuerza pública bloqueos y ataques a la población civil en medio de lo que llamaron la protesta social es increíble pero bueno ahí les van cumpliendo esa era otra de las tantas promesas que había hecho el señor de la paz total bueno la paz total es la impunidad total no la impunidad total es una invitación a que la gente delinca delinca hoy que mañana lo sacamos de la cárcel y lo convertimos hágame el favor en delincuentes políticos de manera pues que dejar a la gente sin comida dejar a los camioneros sin que puedan trasladar sus productos causarle tanto van a la población civil es un derecho político era lo que faltaba pero en eso estamos